La costumbre de visitar al yerbatero cuando se tienen problemas de salud permanece entre algunos chilenos, quienes ven en la naturaleza una solución a sus males físicos e incluso espirituales. Pese a la gran presencia y publicidad de las farmacias en la mayoría de los barrios capitalinos, mucha gente aún privilegia los remedios naturales, puesto que las personas buscan solucionar diversos problemas tanto físicos o de otra índole. Uno de los yerbateros más antiguos de la zona de la vega central en el centro de la capital chilena, Joel Silva Román, posee un puesto de venta de productos naturales y da a conocer las principales dificultades que experimentan los ciudadanos. La dolencia de los cielos son del cólum, como se llama esta cuestión de la astriti, los dolores de huesos, los zumbidos de oído y la presión y la diagética. Por otra parte, el vendedor Enot Silva, que tiene su puesto en las cercanías de la vega central de Santiago, señaló que la hierba típica de Chile proviene de la cordillera de los Andes. Este es el baile a huevo, que viene de la cordillera, de lo alto. Así que esto lo bueno que tiene es que es muy buena para las personas que sufren de hígado graso, especialmente para el hígado graso, para el colon y para el estómago. Y esta chilena, producto chileno. En 2009, durante el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, las autoridades sanitarias elaboraron una lista de medicamentos herbarios tradicionales con 103 especies vegetales, donde se encuentran la hierba del lagarto, la viravira, el quillay y la hierba del paño, entre otras. Según las estadísticas oficiales, las 10 hierbas más consumidas por los chilenos son melisa, ignatia amara, cedrón, hierba de san juan, maqui, manzanilla, menta, zen, polio y hierbabuena. Con información e imágenes de Julio Wright corresponsal en Chile, Notimex.